Audio Medical, centro audiológico de la doctora Raquel Rueda, especialista en audiología y fonoaudiología. Una profesional que inspira confianza y resuelve tus problemas auditivos. Están ubicados en dos direcciones, en Cúcuta y en Villa del Rosario. Tienen los mejores equipos tecnológicos y un servicio que se adapta a tus necesidades. También puedes optar por selección, adaptación y venta de audífonos digitales, protectores auditivos a prueba de ruido y agua, y optar por una terapia de lenguaje para resolver tus problemas de comunicación. Audio Medical, visítanos. Porque mereces una mejor calidad de vida.